321 ahora sí welcome nomadas aparte un poquito welcome nomadas estamos aquí y hoy veíamos la parte de que me lo pedisteis vosotros la parte de consideraciones sobre el entrenamiento en mujeres o para la mujer o entrenando mujeres lo distribuido en 10 puntos la verdad es que como decía antes no 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 estoy en el mes que tengo más tiempo libre para preparar estas cosas porque la verdad es que es un mes que se acumula muchísimo trabajo lo cual es refrito cositas que ya lo digo por si lo queréis ver durante esta semana hay un vídeo en el final del curso de ciencias del ejercicio hay un vídeo que se llama consideraciones individuales sexualidad donde ya habla de la mujer entonces he cogido los mismos 10 puntos a lo que pasa bueno que ha empleado una cosita y hablaremos con un poquito más de detalle y si todo va bien pues en una hora o incluso menos habremos acabado y podremos ir a cenar así que bueno pues vamos al lío 10 consideraciones a la hora cuando entramos con con mujeres en el entrenamiento de la mujer que cositas tenemos que saber de la mujer sí porque no es lo mismo que entrenar a un hombre sí lo cual no significa y voy a empezar a acabar igual no significa que lo que tenemos que hacer es darle unas mancuarnitas rosas y ponerle una minivan alrededor del muslo si no entrar a una mujer es entrar a una mujer es entrar a una persona y por tanto tener la fuerza de tener todos y no solo unas pesas de un kilo un kilo y medio y una minivan ejercicios de glúteos no no van por ahí los tiros antes de empezar sí que bueno pues decir un poco que bueno de medicina y por tanto en entrenamiento porque al final la investigación entrenamiento siempre va como muy por detrás de la investigación en medicina pues si ya tenemos una investigación en medicina muy sesgada en cuanto a la mujer pues imaginaos la investigación que tenemos en entrenamiento con el tema de la mujer lo cual quiere decir que bueno pues que nosotros hasta la fecha hemos no nos hemos preocupado no hablo hablo del sector no hablo de mí es un plural no que no me incluyo o bueno me toca incluirme sí por por pasar en el sector no se investigó la mujer y hasta ningún secreto en ese vídeo lo explico bastante bien y hago unos gráficos de demografía y explicó cuál cuál ha sido la gran preocupación en el ámbito de la medicina y luego cuál ha sido la gran preocupación en el ámbito del deporte y bueno pues la mujer a priori no ha sido sí que ha pasado que bueno pues que hemos aplicado pues el entrenamiento a la mujer y nos hemos saltado muchísimas cosas que bueno pues que quizá habría que haber sabido o deberíamos haber tenido en cuenta así que bueno vamos a ver esos 10 puntos que estructurado yo sí en primer punto bueno una obviedad no la masa muscular y fuerza no he puesto ningún punto de fuerza como tal hay uno de fuerza de resistencia muscular para resistencia a la fatiga que está relacionada con la resistencia a la fuerza o la fuerza resistencia la mal llamada la fuerza resistencia por bueno un primer punto de masa muscular y por lo tanto por por efecto cascada no fuerza pues 1 2 3 otra vez los hombres tienen más fuerza que la mujer y por tanto los hombres tienen bastante más masa muscular que la mujer claro estos gráficos son un poco tramposos porque claro te explica si pinta esto te marca la masa muscular en kilogramos lo cual si un hombre pesa no se me invento es un hombre pesa 80 y una mujer pesa 55 pues ya ya hay 35 kilos de más de masa lo cual esto debería haber sido expresado en porcentaje si lo expresamos en porcentaje también hay una diferencia de masa muscular en porcentaje pero esta diferencia se vería pues más más suavizada se vería como más suavizada así lo digo que en porcentaje en porcentaje la película se sería más así sería más esto contra esto bueno me ha quedado un poco chungo pero ya se entiende no pero si el hombre tiene más masa muscular lo veremos en el siguiente punto porque la mujer tiene más porcentaje de grasas y lo cual al final son si el hueso no cambia o cambia muy poco el hueso a lo largo de la vida que sí que cambia pero me refiero que no es algo que va a cambiar en meses y sino que va a cambiar a lo largo de la vida la densidad ósea pues al final las diferencias no sé si si una mujer va a tener más porcentaje grasa muscular por tanto lo que tiene menos es más muscular punto pelota fin porque estas diferencias bueno pues pues principalmente por las hormonas y hasta el hombre los chavales cuando con la adolescencia y tal pues se dispara la testosterona la testosterona es más afina generar masa muscular y fuerza por lo tanto pues pues el hombre a la que a la que pasa la pubertad pues la masa muscular sube respecto a la mujer que no que no tiene tanta testosterona y por lo tanto no va a subir tanto la masa muscular aquí también hay un sesgo que yo soy un poco crítico que es que la actividad del hombre tradicionalmente y ahora cada vez menos pero tradicionalmente la actividad del hombre siempre ha sido más física que la actividad de la mujer lo cual allí un sesgo que no sólo es por las hormonas sino también porque el hombre al requerir más en su actividad diaria o por la práctica deportiva si es que la realizan le requiere más fuerza por tanto al requerir más fuerza pues genera más hipertrofia y se mantiene mejor la hipertrofia y por lo tanto hay más masa muscular igual ese sesgo no se nos puede olvidar así que muchas veces como tenemos el error de justificarlo todas las hormonas y tal y no lo es todo si no 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 lo es todo pero bueno que es un hecho que a partir de la pubertad los hombres tienen más testosterona y por lo tanto van a tener mucha facilidad y van a desarrollar masa muscular y en cambio la mujer la orden de las hormonas de la mujer no pues desarrollan los pechos etcétera y va a subir el porcentaje de grasa es un hecho punto pelota y esto va a ir más o menos asociado con un aumento de fuerza también en los hombres que luego está el entrenamiento y hemos visto el primer punto lo que es el primer punto bueno pues un típico que esto muchas veces mal justifica y insisto mal justifica el tipo de entrenamiento pues como una mujer tiene menos masa muscular y tienen menos fuerza pues debe entrenar menos fuerza y de desarrollar menos musculatura error error de cajón es un poco al revés así que una mujer no tenga tanta por el tema hormonal no tenga tanta masa muscular no significa que una no pueda muscular y dos no deba muscular una mujer debe muscular y puede muscular lo cual también es un mito aquello de que hay dos mitos el primer mito es que muchas mujeres creen que si tocan una pesa se van a poner como como con no como arnosos de negar y dices no mira es que no te vas a mover como arnosos de negar porque ni un hombre se pondrá como arnosos de negar a menos que se pinche clenbuterol o winstor no tiene más ya lo he dicho o sea no temas ponerte como uno una culturista porque no va a ser así si no no la cosa no funciona así si ojalá nos pasara se va tocar una pesa o sea eso no funciona así eso es un mito que hay que desterrar porque hay como mucho miedo no que sea si la mujer entre una fuerza se va a poner súper súper cachas y vamos jugar muchísimo y no 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 es verdad primero porque ni que tuviese el sistema hormonal de un hombre eso no iba a pasar si no cuesta mucho es muy largo el proceso del entrenamiento y de la y de la hipertrofia es largo para que os hagáis una idea nosotros notamos adaptaciones de fuerza por neural no por coordinación intramuscular en dos semanas o sea en dos semanas de entrenar fuerza y ya notas mejora de la fuerza objetivamente pero a nivel de hipertrofia los cambios se empiezan a notar a las ocho semanas así luego la gente que entubó retuvo no la gente que estuvo muy musculada dejó de entrenar y vuelve a entrenar muscula más rápido por la mal llamada memoria muscular no una célula satélite que generan nuevos núcleos y esos nuevos núcleos pues son bueno pues se reconstruyen más rápido la musculatura pero no te agobies no vas a ponerte como un toro sí punto pero por el otro lado hay la otra paranoia de no no entonces claro como tengo menos fuerza tengo que entrenar con menos carga relativa porque yo no soy afín a la fuerza y a la musculación entonces yo tengo que tonificar en este concepto de tonificar otra vez mal llamada tonificación la tonificación es la contracción que está que es involuntaria que está ahí de base pero normalmente cuando la gente dice tonificar se refiere a definir a perder grasa muscular para que el músculo s se vea entonces no van por ahí los tiros no van por ahí los tiros hay que tener fuerza y punto y hay que muscular si estamos viendo a día de hoy si esto es una charla sobre la mujer pero bueno si diésemos la misma charla sobre la edad estamos viendo que la la gran batalla que hay para que la gente mayor intente perder la mínima fuerza y la mínima masa muscular posible y la gran batalla para lograr que la gente mayor entre en fuerza y a cargas altas y con cierta explosividad cada uno dentro de su proceso para muscular y tener fuerza entonces no pierdas comba no te esperes a ser mayor y no tener fuerza que te doy las rodillas y que debole todo y entonces ya es tarde ya 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 hemos llegado tarde hay que entrar a la fuerza desde ya y eso creo que lo voy a decir 73 veces en este vídeo para este directo el siguiente punto que ya lo hemos avanzado primero vamos a ver un poco la composición corporal hemos visto la parte del músculo la masa muscular pues toca el porcentaje de grasa aquí sí que o mala noticia ya lo hemos comentado antes la la mujer a partir de la puerta no a partir de la puerta el hombre la mujer o el niño la niña para la par en cuanto al porcentaje de grasa corporal pero a partir de la puerta hay un cambio notorio si esos son medias y obviamente es que yo estos son medias pero veis que hay un diferencial de más o menos el 10% más o menos hay un diferencial del 10% que se mantiene más o menos a lo largo de la vida así de mucho mayor se empieza a lo veis donde se empieza a juntar un poquito pero no mucho más o menos ahí está un diferencial aproximado de un 10% 10 18 gente deportista pero por ahí va si hay un medio para poner números redondos vamos a decir que hay un 10% de más lo cual bueno ya veis a los 25 años pues una mujer media tiene un treinta y pico por ciento entre de poco por ciento de grasa corporal cuando el hombre tiene pues un 20 o un 19 lo cual para ponerlo por donde seríamos un 30 y un 20 si tú vas a un nutricionista nutrición o una visita médica o lo que sea y te hacen una revisión y te dan la composición corporal no te asustes por ver ahí un 25 30 35 por ciento 35 por ciento ya bueno pues hay que planteárselo si eres muy joven pues 35 por ciento tengo que correspondería a más de 40 años ya ya o sea 45 de cerca de 50 que ahí sí que hay otros cambios que ahí sí que viene con la edad viene la menopausia no pero si te dan un porcentaje de grasa del 30 por ciento no es ningún escándalo podría ser menor sí pero no pasa nada lo digo porque la gente se obsesiona yo he tenido gente que me ha venido al gimnasio con una revisión médica de que es que es que es que me ha dicho un médico que tengo 25 por ciento de grasa global hay que quitarlo todo esto es poco incluso está bien tampoco digamos poco no pero pero para que para alguien que entrena o sea para una persona físicamente activa es lo que le toca no 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 te abobies es como un hombre un 15 más o menos 15 16 es más o menos si esto es el fitness no es fitness en un hombre son 12 un 10 12 pero no es estar pasado sí preocúpese cuando sería es joven y tiene un 32 35 40 ahí sí que es como esto se está disparando sí pero que tenemos mucha grasa en el cuerpo si tenemos muchas gracias el cuerpo y las mujeres más y no pasa nada y hay que saberlo esto y no agobiarse sí porque porque tenemos que tener grasas son unos depósitos que tiene que estar ahí el pecho básicamente es grasa el cuerpo como una grasa y hay grasa hay grasa por todos lados o sea no puedes hacerte ya lo veis aquí esta media no puedes hacerte de la mujer no puedes hacerse de no puede estar por debajo del 20% de grasa corporal no puede estar el mismo modo que el hombre no debería estar por debajo del 10 por ciento si vas a competir a riesgo incluso estarás menos sí pero pero saludable pues pues 12 14 si el hombre es pues 20 20 y pocos 25 30 bueno pues 30 por ciento mujer pues pues depende de la edad pues ya es hombre si es muy joven pues 30 por ciento ya empieza a ser bastante pero pero que no te hago bien si no te hago bien lo cual bueno hay decir esto no que porcentaje de grasa sí que hay grandes diferencias entre hombres y mujeres y ya no pasa nada tienen que haberlas y la composición corporal de la mujer es distinta es distinta y no te hago bien si te dedicas al culturismo pues ya te lo miras más y tienes que saber que tendrás más que el hombre pero bueno como vas a muscular y vas a definir pues te acercarás más a los valores del hombre y este 10 por ciento se va a cortar pero las personas normales a la mujer tienen más o menos un 10 por ciento más de grasa 8 10 12 por ciento más de grasa que un hombre no pasa nada no pasa nada keep calm no pasa nada además aquí una cosa que luego veremos qué pasó que la cosa que luego veremos que por ejemplo el hombre tiene más facilidad de aprovechar el hidrato de carbono como fuente energética y la mujer tiene más facilidad de usar la grasa como fuente energética lo cual estratégicamente el cuerpo de la mujer no es tonto y sabe qué que esas reservas de grasa es que me acabo de echar y hace mucho calor y estoy sudando esa reserva de grasa le van a servir muy bien como como fuente de energía así más que el hombre que tiene más dificultad para movilizarlas y ya para el hombre no es que tenga más dificultad sino que tienen más afinidad con los con los hidratos de carbono venga hemos visto más muscular hemos visto a porcentaje de grasa pues queda en la masa ósea la masa ósea aquí sí que hay un tema importante como veis aquí este hachazo de aquí lo típico que debería pasar con la edad casi todas las cosas pasan como veis la curva azul como veis esta curva azul pues bueno pues con la edad es lo que tiene así que a partir de los 30 todo abajo a eso con todo así pero porque la mujer no se cumple bueno aquí está también otra vez no está en porcentaje sino que está en cantidad si hablásemos en porcentaje estas dos curvas se acercarían mucho más serían muy similares pero habría un momento si habría un momento que esta curva caería hola soy la menopausia y ya está la menopausia provoca grandes cambios en la mujer y eso hay que conocerlo al dejar de ovular pues se deja de un se cae mucho la producción de estrógenos porque bueno pues porque el ciclo menstrual es lo que más o menos regula si el balance de estrógenos que cae en el cuerpo y a la que bueno a la que eso termina a la que una mujer deja de ser fértil y viene la menopausia y deja de ovular ese ciclo se rompe entonces caen los estrógenos los estrógenos una de sus muchísimas funciones que tienen es a ayudar a fijar el calcio en el hueso lo cual bueno pues tiene mucha más facilidad para empezar a desclasificar si una mujer en la menopausia tiene muchísima más facilidad de desclasificar que un hombre que no sufre ningún cambio simplemente va desclasificando por la edad y por la edad y normalmente por el desuso de estas gráficas están hechas con gente más o menos sedentaria pero la mujer sí que tiene una una gran caída y bastante abrupta como veis en diez años hay una caída grande pero grande eso es importante es importante y no se arregla tomando leche con calcio vale como nos vendían hace cinco o diez años en la tele no que salieron anuncios de toma leche con calcio y mantendrás la densidad ósea y no tendrás osteoporosis no porque de esto a la osteoporosis va un paso la osteoporosis es lograr lograr llegar a una a una densidad ósea tan baja que hay riesgo de fractura pues bueno pues esto es el camino no o sea esto es el camino hacia la osteoporosis y nos vendían por la tele no la leche enriquecida con calcio ok tú ya le puedes meter calcio que no lo va a fijar no lo va a fijar porque bueno aparte de que los estrógenos ayudan a la mujer a fijar el calcio lo que tú necesitas es vitamina d necesitas sol y necesitas ejercicio y necesitas pequeños impactos lo cual a quitar esto me molesta en lo cual te va a hacer mucho más tomar el sol y salir a andar que no tomarte leche enriquecida con calcio o suplementos de calcio porque tú lo que necesitas es fijar este calcio no 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 obtenerlo sino fijarlo y como no solicites el hueso no se va a fijar nosotros fijamos el solicitamos el hueso de dos maneras sobre todo lo o con golpes o sea con compresiones andar trotar si cualquier cosa que solicite golpecitos o solicitaciones así longitudinales en compresión o en tracción que sería lo mismo pero por otro lado gracias a la tensión muscular y hablo de tensión muscular y repito otra vez un doctor otra vez entre una fuerza quieres mantener el hueso quieres que el hueso calcifique y no perder densidad ósea entre una fuerza si tú entre las fuerzas esas tracciones que generan el músculo estimulan el hueso y dan la orden de calcificarse de densificarse si no bueno pues si eras perdiendo masa ósea y por lo tanto bueno pues pues bueno pues estás en riesgo de de sufrir osteoporosis y por lo tanto estás en riesgo de empezar a sufrir fracturas mucho más fácil de lo que deberías lo cual por favor entre una fuerza de la fuerza al andar toma el sol si no hace todo otra cosa muy importante del tema del hueso es que la fase sensible es de pequeños si la fase sensible del crecimiento cuando estás creciendo como como tal por tanto habría que alentar mucho a que la gente haga ejercicio para que corran que salten que dan cosas de pequeños porque así van a densificar mucho más y realmente es la fase más sensible lo cual si tú despiertas cuando ya tienes un diagnóstico de osteoporosis o casi osteoporosis ya es muy tarde es que de hecho de niña o de niño también porque no debería saber corrido jugado saltado de solicitar 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 el hueso porque entonces es la fase más sensible y es cuando realmente la estructura ósea se va a enfianzar así que por favor entrenar fuerza tanto mayores como niños a su medida o sea cada uno a su a su medida pero al final lo que manda es solicitar el hueso tanto en compresión jugando como jugando con tensiones musculares bueno pues ya hemos visto las tres no las tres marías de la composición corporal vamos a meternos ya un poco más bueno y un poco con la masa muscular hemos hablado un poquito de fuerza vamos a hablar un poco ahora de valores fisiológicos como puede ser él el cordero de la resistencia que es el consumo de oxígeno máximo el consumo de oxígeno máximo máximo por minuto sí técnicamente aunque se le mal llame el indicador de capacidad aeróbica es el indicador de potencia aeróbica así que me pongo y pejilleras y si no habéis visto en los vídeos y los a buscar hay un vídeo que explica muy bien el tema del consumo de oxígeno y explico que es el consumo de oxígeno total y lo diferencio el consumo de oxígeno por minuto y lo diferencio del consumo de oxígeno máximo por minuto técnicamente luego de los max es unos max por minuto ya veis que la la unidad es en este caso litros de oxígeno partido por minuto y por lo tanto es una potencia lo cual es indicador de la potencia aeróbica máxima anyway es el indicador que más información te da de lo que es lo que puede producir tu metabolismo aeróbico lo cual está en deporte este es él es el indicador de resistencia así es el indicador de resistencia porque si tienes un consumo de oxígeno muy alto te permite estar haciendo un ejercicio correr lo que sea a una intensidad bastante alta pero porcentualmente más bajo que otro que tenga un consumo de oxígeno más bajo y hacer ejercicio la misma intensidad les supongo un porcentaje mucho más alto así por tanto una demanda de vías anaeróbicas con lo que yo con lo que yo conlleva si vemos aquí ya me vuelvo este gráfico si vemos aquí números veremos que hay una gran diferencia entre hombres y mujeres pero pero este gráfico tiene un poco de trampa si este gráfico tiene un poco de trampa porque nos lo han mostrado en litros por minuto pero normalmente el consumo de oxígeno solemos solemos definirlo como pone aquí en las dos rojas en la de abajo si en esta de aquí si esto es como solemos definir realmente que es lo dividimos por los kilos porque así podemos comparar entre personas y hacemos en lugar de litro hacemos mil litros el valor sería muy pequeño mil litros de oxígeno partido por kilo partido por minuto lo cual esto nos permite comparar entre personas y saber si está si una persona tiene mejor o peor condición física porque bueno pues porque normalizas en cuanto a los kilos si miramos esta columna marcada en roja veréis que la diferencia ya no significativa la de antes era una diferencia significativa muy significativa cuando se hace discos pero estos dos valores son bastante similares si la mujer tiene menos un consumo de oxígeno por minuto máximo por minuto pero no tampoco primera la diferencia no significativa y la otra es que en cantidad o sea no será siempre esta diferencia y en cantidad tampoco es un muy grande esta diferencia bueno aquí es el 10 por ciento y aquí estamos viendo un dispuesto de diferencia que sí que es la mujer tiene el corazón más pequeño estadísticamente tiene pulmones más pequeños corazón más pequeño lo cual es normal que tenga menos pero pero ya no vemos una gran diferencia no como aquí parece que tenga casi el doble o sea estamos hablando de valores de tres y pico de 3.6 en 3.7 y 2.5 o sea es un 30 y pico 40 por ciento de más no no es tanto es un 10 o incluso menos lo cual bueno pues sí que hay diferencia lo que pasa es que cuando normalizas con el peso ya no hay tanta diferencia si ya no hay tanta diferencia lo cual en deportes de resistencia cuando y especialmente y por lo que veremos después cuanto más larga sea la prueba menos diferencia hay entre hombres y mujeres hay algo que siempre está ahí que es lo que tiene que es que generalmente un hombre es más alto y más fuerte lo cual bueno pues es más fácil generar velocidad pero a la que anula es esto en carreras de montaña y cosas así se está empezando a ver que qué bueno que las mujeres están están ya empatando con carreras de montaña de la relación se refiere a muy larga duración las mujeres ya empiezan casi a empatar con los hombres lo cual bueno pues pues es interesante romper algunos mitos sobre todo que vendrá ahora que hablan de residencia y me refiero aquí a resistencia a la fatiga no me cabía sin resistencia a la fatiga lo cual está más relacionado con la mal llamada fuerza resistencia o la capacidad de tolerar un esfuerzo sí estos son unos metanálisis antiguos y son unos metanálisis como veis aquí de 2001 y de hecho los por tanto si son dos de 2001 los estudios estos pues eran del 90 y tantos sí porque se meta análisis del 2001 los estudios que haya estudiado pues son de hace tiempo pues aquí cuantos hay un dos tres cuatro y nueve de nueve vemos que en seis la mujer tiene más resistencia a la hombre así o al menos en alguna situación sí porque en alguna vez veis mujeres más que hombres en solo en una situación de las que se estudiaron lo cual parece ser que ya sabemos desde 2001 que las mujeres tienen más resistencia muscular más resistencia a la fatiga que que los hombres no te lo habían explicado a ti pues a mí no me lo habían explicado esto en la carrera vale entonces esto que significa eso significa o que o qué implicaciones tiene esto parece ser que es porque bueno pues los estrógenos parece que bueno pues generan generan uno que una mujer tenga menos agujetas que un hombre esto estadísticamente es así si las mujeres tienen menos agujetas que los hombres y parece que los estrógenos tienen algo que ver como digo no 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 se sabe cien por cien por el porqué y yo tampoco soy un experto en ese tema pero pero bueno parece que está ahí y muy relacionado con esto y también parece que está relacionado con el tema de las agujetas pues también la capacidad de resistir a la fatiga de una mujer es mayor a la capacidad o parece ser mayor que la capacidad de resistir fatiga de un hombre esto como he anticipado antes podría estar relacionado que el hombre es más afín a usar los hidratos de carbono para para generar energía como sustrato energético por lo tanto el hombre por definición es más afín al entrenamiento de intensidad sí de alta intensidad y la mujer es más afín a no tanta intensidad sí a mantener un esfuerzo de menor intensidad de una intensidad media pero a mantenerlo durante muchísimo tiempo esto es importantísimo a la hora de d de programar y planificar el entrenamiento esto es importantísimo saber que si estás llevando un grupo que hay hombres y mujeres pues que vas a pedir algunos estímulos que a lo mejor le es más fácil a la mujer no yo por eso me acuerdo una vez en una clase que estaba hablando de fisiología y dije eso es como imaginaba es que yo os pido hacer y dije una borrada 200 sentadillas seguidas sin peso y una chica me dice yo veces agotando es de más y me la tuve que comer salió esto me pasó hace muchos años pero salió la chica empezó a hacer sentadillas y la tuve que parar las 250 60 días seguidas sin parar o sea y yo estaba alucinando pues son cosas que tú no sabes y claro a ti te parece una burrada porque yo sé mucho de experimentar sobre mí no sea cuando yo le pido un atleta mío no en una clase pero un atleta alguien que entrenó algo yo realmente lo he probado antes o lo he probado algo antes de mi vida para saber qué es lo que va a pasar pues claro si tú eres hombre y entre las mujeres tienes que saber que es posible que te quedes cortos y al revés si si siempre se entrenan mujeres y le pides según qué esfuerzo un hombre es posible que no pueda darlo y eso hay que saberlo si hay que saberlo y ya está como digo parece parece que va a ser relacionado con los estrógenos y parece que está relacionado con esta afinidad de los hombres por el hidrato de carbono por tanto con metabolismo es más más explosivos más rápidos y más anaeróbicos y con la mujer pues no tanta afinidad y por tanto una afinidad más de fibra lenta de trabajo han tenido sí y de larga duración parece que va por ahí los tiros bueno voy a beber agua vamos a ahora vamos al punto a punto clave ya hemos visto bueno pues que el hombre tiene más 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 muscular por tanto tiene más fuerza a la mujer menos tiene más porcentaje de grasa hemos visto que la mujer parece aprovechar mejor esta grasa y estas fibras lentas por lo tanto es capaz de aguantar y tolerar mejor las fatigas a nivel de consumo de oxígeno máximo sí que parece decantarse hacia el hombre pero bueno pues que si divides por el peso no hay tanta diferencia con una mujer pero temas estructurales que no vamos a al tema estructural el primer tema estructural vamos a ver tres cosas que están tres cosas que están relacionadas con la estructura a que están relacionadas con la cadera que y la primera la más importante es el suelo pélvico el suelo pélvico de una mujer es menos compacto que el suelo pélvico de un hombre sí ya que he puesto un dibujito rollo el libro de octavos de gb a no que la gente ya no existe de primaria donde vemos que una mujer el suelo pélvico de una mujer está atravesado por por tres conductos por lo tanto tiene tres agujeros y el suelo pélvico de un hombre sólo tiene dos y encima uno tiene tope si uno tiene tope lo cual diríamos uno y medio así decirlo lo cual el suelo pélvico de la mujer es tiene tendencia a ser el doble de débil que el suelo pélvico de nombre esto es muy importante a escuchado seguramente cositas del suelo pélvico vital y pérdida de orina etcétera y sobre todo después del del embarazo bueno del parto vaya o sea en un parto si hay un parto vaginal pues obviamente bueno pues esto se ha tenido que abrir y queda menos compacto a posteriori queda a priori queda menos compacto que antes y por tanto muchísimo menos compacto que el suelo pélvico de un hombre porque es tan importante el tema del suelo pélvico pues el tema del suelo pélvico voy a decir algo un poco poco científico imagínate un bote de ketchup donde donde si imagínate un bote de ketchup donde arriba bueno tienes el diafragma si el diafragma que muchas veces lo tenemos muy cerrado porque desgraciadamente deportivamente no tenemos no se nos enseña la habilidad de relajar o sea de trabajar el diafragma no si solemos trabajarlo siempre en cerrados y siempre apretando hacia abajo y no tenemos la habilidad así de abrir cerrar de abrir cerrar sí porque no se nos enseñan técnicas de respiración y bueno pues esto nos pasa por tanto si tú tienes presión por aquí y tiene músculos por todos los lados de este botón de ketchup pues si tú apretas el ketchup pues lo fácil es que se escape por abajo así que que apriete todo esto hacia aquí y que aquí hayan problemas problemas de qué tipo pues problemas primero de pérdidas de orina si se aprieta sobre la vejiga pues pues puede haber una pérdida de orina y más adelante pues prolapsos no pues que incluso vísceras pues lleguen a empezar a salir por por alguno de esos agujeros ojo estos nombres lo que pasa pasa mucho menos pero en hombres o sea la situación en la misma lo digo porque ahora no os penséis que no lo digo que esto no es tan débil pero si por aquí hay algún problema si hernias inguinales hernias en el cerca del ombligo a veces también hay si en el abdominal o hernias por detrás es posible que que acabe encontrando en esta presión si yo presionó presionó y presionó que acaba encontrando algún sitio pero en el hombre no es típico que sea hacia abajo aunque lo puede ser si puede puede ser por ejemplo pero el hombre suele encontrar otras maneras de lastimarnos y salir no está esta presión por algún saliente que acaba encontrando lo cual que yo no me quiero casar con métodos y con marcas ahora vamos a comentar esto yo ahora voy a hablar de cómo recomendar respirar yo yo no me quiero casar con métodos y marcas y tal pero a ver el suelo pélvico hay que trabajarlo y especialmente sobre el pélvico de la mujer si no tiene más aquí podemos hacer varias cosas antes de hablar de la respiración pero en actuar sobre el propio suelo pélvico podemos hacer varias cosas existen los ejercicios de kegel si están ahí los ejercicios de kegel es hacer contracciones voluntarias del suelo pélvico si todos podemos hacerlo si focalizas si la zona y la contra es es un poco extraño al principio porque no sabes cómo hacerlo pero 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 se puede hacer es aquello que no es bien lo mismo pero es aquello de aguanta del pipí si no 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 sólo antes del pipí por favor luego hay infecciones de orina pero pero es aquella sensación de no de fuerza para aguantarte el pipí pues esos son estoy simplificando mucho los ejercicios de que el problema de los ejercicios de que el que no quiero criticar y que no quiero luego salir yo en tic toc diciendo mira el doctor novat dice que los ejercicios de kegel es una mierda no problema entre comillas de los ejercicios de kegel es que que son voluntarios son fásicos y tú lo que necesitas es subir el tono sí entonces no digo que no sirvan pero quizá metodológicamente por ejemplo la gimnasia abdominal hipopresiva tiene más sentido ya no me quiero llegar a convertir aquí en en un vendedor no de el método hipopresivo pero tiene más sentido si el método hipopresivo que todo el mundo lo asocia al vaciado no al más bien a lo que es comentado tú como recomienda respirar no pues son los ejercicios el método hipopresivo tú lo ves y parece que sea una gimnasia de respiración y de generar un vacío abdominal pero lo realmente del método hipopresivo es que lo que provoca o lo que pretende pretende provocar es una contracción refleja del suelo pélvico y a priori a priori a priori insisto debería aumentar el tono si aumenta el tono me refiero no sólo a fuerza básica la fuerza que tú eres capaz de hacer haciendo fuerza voluntariamente sino que se quede un tono elevado lo cual no tengas que pensar para que esto esté ligeramente contraído así que tenga tenga ya un buen tono es el término un buen tono si me preguntas a mí te diré hazlo todo es que no hay más porque porque casarte con uno con el otro si hazlo todo yo no lo tengo claro si o forma de infórmate y a ver que te va bien a ver que no lo que sé sí pero ahí sí que sí que es importante esto porque yo al final del vídeo de hoy voy a recomendar bueno ya lo he dicho siete veces y lo voy a hacer 30 más voy a recomendar entrenamiento de fuerza y que de vez en cuando hagas fuerza max o sea fuerza cargas altas no hace falta batir récords no pero pero a cargas altas pero ahí sí que te digo mira algo que tienes que tener cuidado o al menos chequearlo es si tienes lo que se llama competencia abdominal en el método hipopresivo se habla de un test de competencia abdominal donde se hace un test y ves si responde bien o no responde bien si responde bien tira para adelante no está de más que lo trabajes yo te recomiendo siempre lo trabajes pero tira para adelante si no responde bien ese test abdominal tienes que aprender a hacer hipopresivos antes de meterte a hacer ejercicios de una gran demanda hiperpresiva así como podría ser una sentadilla máxima si desea una demanda muy hiperpresiva o grandes saltos saltos con caída y luego con salto y tal donde es un esfuerzo bueno pues muy agresivo para suelo pélvico lo cual sea por favor chequea lo no tenemos chequeado el tema de respirar por ejemplo bueno no me refiero o sea me refiero a que tener la habilidad de ser capaz de respirar no sólo cerrando costillas 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 sino que al menos tienes que tener la capacidad de poderlas abrir así y poca gente la tiene la capacidad de abrir estas costillas también hay tests que realmente llegas a palpar el diafragma y si no te deja entrar esto está más duro que la madre lo parió lo cual pues si eso está duro la presión va hacia abajo lo cual hay que hay que dar la capacidad de poder bueno quitar presión y quitar presión significa que el diafragma no esté siempre empujando hacia abajo si solemos tenerla encima por ejemplo no quiero criticar pero por ejemplo un pilates se ha hecho mucho y creo que es un error todo siempre costilla cerrar cierra costillas cierra costillas cierra costillas vale ok para hacer pilates cierra costillas pero hay que lograr que la gente no sólo esté cerrando 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 sino que sea capaz de abrir costillas y empujar costillas hacia el lado que eso es algo que cuesta muchísimo la gente no sabe en empujar las luces hacia los lados lo cual bueno pues yo no quiero no quiere decir hay que hacer esto hay que hacerlo otro pero bueno pues el suelo pélvico hay que trabajarlo y ya se queda lo si todo va bien preocúpate menos yo soy partidario de que siempre te preocupes un poquitín vale pero preocúpate menos si la cosa no va bien que pasa mucho pues aprende porque esto puede cambiar este mito de que haya pérdida de orina con un esfuerzo bueno con un esfuerzo así y que eso es normal pues no es normal es habitual desgraciadamente pero no debería ser normal y no te tienes que conformar la solución no es comparte una compresa y ya sino la solución es intentar hacer algo y aprender la manera de arreglarlos os digo que tradicionalmente se ha trabajado siempre con kegel se ha trabajado también con unas piezas vaginales que son unos cilindros que bueno pues te obligan a estar contrayendo si no se te caen y bueno pues puede tener transferencia al tono pues quizá y luego está la gimnasia abdominal hipopresiva aquí que cada uno y cada una tome sus decisiones pero bueno pues al menos la gimnasia de una hipopresiva así que tiene un test de competencia abdominal que te va a dar muchísima información y bueno simplemente que eso es importante vale más cosas de estructura pero también relaciones a las tres puntos van a venir de la cadera que es el gran diferente o sea estructuralmente es la gran diferencia es la cadera hola un 23 otra vez la cadena de un hombre está más es más estrecha en la cadera porque por aquí tiene que salir un bicharraco de casi 4 kilos y ya está entonces pues esto es esta zona es más grande también el ligamento si el ligamento púbico a lo largo del embarazo con la elastina con una hormona se va adquiriendo la capacidad de mucha más flexibilidad y por lo tanto facilita el parto si todo se abre sí pero pero bueno que es obvio que desde saque no de salida la cadera de una mujer pues es más ancha que la cadera de un hombre y eso que me importa qué consecuencias tiene eso pues eso cambia cositas como como el ángulo no seguramente cambia cositas como el ángulo de ataque del fémur lo que pasa que ahí juega el tipo de cadera y el tipo de fémur lo cual aquello de la sentadilla se hace así bueno pues hay tantas sentadillas como combinaciones de fémur cadera y tibia y tobillo ahí vale sí y que cada uno tiene encontrar su manera de hacer la sentadilla pero el principalmente esta gran diferencia ahora está al revés la mujer está a la izquierda esta gran diferencia hace que haya un mayor ángulo esa gran diferencia provoca aumenta el ángulo que no sólo es culpa de esto el ángulo pero el ángulo que voy a poner aquí en el hombro que se ve mejor el ángulo que pues es ésta si tú proyectas la tibia para arriba si tú proyectas la tibia para arriba verás que el fémur no cae en línea siempre el fémur cae bueno siempre normalmente siempre cae desde los lados si tú tienes una cadera mucho más ancha exagerando y si tú tienes una cadera así pues este ángulo sería muy grande al tener una cadera más ancha pues como como el fémur sale más lateralizado y a priori para para las capas de distribuir cargas la tibia más o menos siempre cae en vertical porque es como acabas distribuyendo cargas contra el suelo no a través del pie pues cuanto más ancha sea la cadera a priori más ángulo que habrá lo cual más valgo fisiológico va a ver esto es valgo es un valgo fisiológico el problemillas del valgo fisiológico de tener valgo a priori así una clásica es la la rótula tiene tendencia a irse hacia para seguir la línea sí sí la rotula tiene tendencias a seguir la línea 4 bueno por aquí por aquí lo cual la rótula tiene tendencia a si estoy si estoy en la rodilla que marcado si estoy en esta rodilla de aquí que he dibujado en la rotula tendría tendencia a irse ahí hacia hacia afuera vaya no es que estoy al revés la rotula tiene tendencia hacia afuera por la línea así por la línea entonces la rotula tiene tendencia a perder la línea y no caer entre los dos cóndilos sí sino que si no lateralizarse ligeramente hacia afuera y roza en algunas actividades roza en lo cual bueno pues contra malácias de rotulianas un clásico especialmente mujeres especialmente con bar con valgos muy marcados con el ángulo q más marcado otra cosa que parece que está relacionada digo parece porque luego se hacen estudios y bueno pues parece que sí y parece que no pero bueno biomecánicamente los ligamentos los ligamentos cruzados especialmente cruzado anterior si tú ya partes de cierta desalineación pues ya está más tenso y es más fácil que se rompa y especialmente si haces una actividad donde haya también una rotación a eso se le suma que más valgo fisiológico suele implicar más valgo dinámico si un valgo dinámico es cuando tú haces una flexión y la rodilla se te va para adentro si el colapso medial eso se llama también valgo dinámico soy un poco crítico a llamarlo valgo dinámico porque una cosa es el valgo de real algo fisiológico y la otra es una rotación interna de carrera con con una aducción sí eso es diferente sí pero pero bueno así que esta relación en el fondo en sí que relación pero bueno que yo me resisto a llamarle a eso valgo cuando cuando hacemos una sentadilla la rodilla se van para adentro pero extendido no se están viendo para adentro llamarle algo lo que está pasando abajo es que está habiendo una una rotación interna y una adopción no es bien bien un valgo pero bueno que eso está relacionado con algunas lesiones como por ejemplo ahora del cruzado anterior del cuadro de la rodilla con ciertas que podemos hacer aquí bueno pues un poco ciencia ficción lo que voy a decir pero a priori no es que se corrija pero vas a proteger todo esto si tú trae las refuerzas el color si tú refuerzas abductores y si tú refuerzas abductores de cadera y pudiese y pudiese reforzar lo habría que verlo no pues algún músculo que tire hacia adentro la rótula o sea si la rótula o incluso la tibia pues pues esto bueno pues al menos no sé si lo llegarías a corregir por lo menos deberías a proteger sí eso se ha dicho tradicionalmente refuerzo del glúteo medio y refuerzo de basto medial del cuadro del glúteo medio glúteo menor debería ser es el más abductor de todos en posición de pie pero el basto medial del cuadriceps a primera que aislarlo es muy 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 difícil con electro estimulación se puede pero aislarlo a secas es muy difícil y luego lo que puede llegar a hacer es tirar la rotulación que te interesa es tirar la rótula hacia adentro eso sí que te interesa el basto medial no voy a dibujar en el otro en el del hombre el basto medial las fibras son muy oblicuas lo cual lo que hacen en realidad es hacer que esta rótula no se vaya hacia afuera lo cual sirve para esto pero bueno que a poder ser pero cuanto cuanto más flexiones la rodilla en cualquier ejercicio de extensión de rodilla cuando más flexiones la rodilla el basto medial más se estira y más se alinea lo cual más se solicita lo cual bueno posible sin una máquina de extensión por decir una máquina así vas a buscar realmente una flexión de rodilla grande allí sí que esos grados pues se va a solicitar un poquito más el basto medial pero decir ejercicios del basto medial es un poco ciencia ficción pero bueno cualquier cosa que hagas de estabilidad sí de estabilidad ya estarás trabajando en esa estabilidad lo cual bueno pues esto es interesante a tener en cuenta que está ahí eso está ahí y estructuralmente pues pues hay que tomar alguna decisión tiene sentido pensar bastante en abductores de cadera especialmente en dinámico especialmente en dinámico y por ejemplo un single leg deadlift si sea un deadlift pero a una sola pierna de manera que es como equilibrio esto provoca que tenga que trabajar mucho el basto medial y también está trabajando también la estabilización de rodillas lo cual bueno que a veces nos obsesionamos con ejercicios analíticos de tal 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 y al final dices hostia pues si cualquier cosa que hagas de control motor te va a servir posarlo y ya está el resto estructural pues la verdad es que hombres y mujeres pues la verdad que son mucho más a hombros más anchos pero 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 pocas diferencias hay y ahora habrá no para la mujer tiene pechos vale sí y que eso no justifica ningún caso no hacer pectoral no tiene ningún sentido o sea no 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 yo he escuchado bien o no yo no hago pectoral porque porque es que el pecho y tal pecho que o sea si tienes miedo de que el pecho se va a perder grasa no por hacer pectoral va a perder grasa va a perder grasa porque tú pierdes grasa entonces el cuerpo va a sacar grasa donde hay uno de los sitios va a ser el pecho pero no no te asustes o sea no 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 tiene ningún sentido y ya lo importante es esto bueno para mí todo lo que estoy haciendo es importante pero esto sí que por ejemplo a mí se me explicó como si una tríada de la mujer deportista y la verdad es que tiene tiene importancia y son cosas que no solemos atender aquí hay la tríada como su nombre indica son son tres cosas que están relacionadas deficiencia energética tras un trastorno menstrual densidad ósea y porque está relacionado pues por qué la mujer y voy a hacer un sesgo pero a la mujer suele ser más afín a tener trastornos alimentarios porque pues porque la sociedad es una mierda y no se empuja a que la mujer de estar delgada entonces que la imagen y que no sé qué y tiene que estar delgada lo cual bueno pues si no hace falta bueno ahora ya empiezan a ver tiendas que tienen tallas de verdad pero no hace falta no hacía falta más que ir a una tienda de ropa y ver qué talla sabían así la tarea 38 me aprieta entonces bueno pues esto llevaba o tiene está muy relacionado sobre todo en gente adolescente así que está cambiando su cuerpo no saben qué pasa y está muy relacionado con trastornos ambientales o simplemente ya sin trastorno no hay pero pero simplemente restringirla la ingesta energética esto está relacionado con trastornos menstruales si tú restringes la dieta y especialmente si lo haces mucho es muy probable que se que bueno pues que esté altere en la menstruación y que incluso se te vaya la regla o qué buena noticia no tengo la regla que cómodo no tengo la regla vale no tener la regla por tanto el ciclo de estrógenos no está funcionando bien a lo cual no estás fijando calcio si tienes todos los números para que de mayor tengas osteoporosis porque si tú no fijas densidad ósea pues esta densidad ósea de joven va a ser menos de lo que ya no lo vas a notar porque a priori todo va a ir bien pero a la que a la que venga la menopausia tú vas a ser una clara candidata de tener osteoporosis sí o sí lo cual por favor si alguien se le va a la red normalmente en gimnasia deportiva era un clásico ese se les iba a la regla o en deportes muy exigentes si una chica se le va a la regla entrenando tiene que bajar volumen y comer más punto fin ya está no hay más a discutir no hay nada más a discutir si hay que comer bien hay que vigilar que hormonalmente todo esté funcionando bien y por lo tanto a poder ser ya de pequeño trabajar impactos fuerza como hemos hecho antes para que si de mayor no vas a tener osteoporosis pero este escenario es una si es una rueda que se alimenta a ella misma y bueno hay que tener mucho cuidado con todo esto me quedamos por el 7 como siempre he mentido me he dicho que iba a tardar una hora y ya llevamos una hora me cago la leche venga la menstruación bueno la menstruación primero es tan individual que bueno pues que sacar reglas universales bueno no lo voy a hacer vale ya lo digo ahora sí la menstruación punto número uno esto es individual si a cada una le afecta como la afecta y por lo tanto pues hay que tomar decisiones individualizadas punto a priori a priori bueno hay varias fases y tal hay como dos grandes fases no lo voy a simplificar mucho en la primera fase como veis ahí está esta línea azul que es la dominante sí que son los estrógenos y en la segunda la dominante no voy a cambiar si lila es esta lila es la progesterona si lo veis aunque sí y luego luego los estrógenos también hacen una montañita pero la progesterona hace más montañita probablemente esto conlleve algunas cosas que ahora comentaré así y esto insisto que es muy pero que muy individual bueno cuando estás con el sangrado cuando el periodo depende de si es muy acusado o no tan acusado pues habría que vigilar con la pérdida de hierro si el hierro hay que recordar que en el fondo es lo que transporta oxígeno o sea lo que transporta oxígeno es la hemoglobina la hemoglobina tiene cuatro moléculas de hierro que son las que captan el oxígeno y luego captan el co2 cuando hay pérdida de hierro muy marcada o sea mucha sangre si estamos prendiendo mucha sangre es probable que todo el tema de la resistencia del aporte de oxígeno y la devolución de co2 pues se ve alterado aparte puede ser molesto etcétera etcétera lo cual pues si se nota y pues ajusta cargas y como ajustamos cargas bajando cargas y bajando volumen bajando intensidad lo que en entrenamiento se llama microciclo de ajuste después del sangrado como la dominante es el estrógeno parece que es muy afín al entrenamiento de fuerza vale aquí podemos incrementar el volumen pero no por los dos simplemente porque ha salido de una baja de volumen que hemos hecho en un ajuste le puedes aumentar algo el volumen pero sobre todo hasta la ovulación pues la intensidad puede subir y cada vez más si eso también habría que verlo porque hay mujeres que la ovulación les molesta muchísimo y no pueden entrenar pero a priori parece ser insisto y parece ser que cerca de la ovulación es un buen momento para meterla los picos intensidad máximos por tanto entrenamiento más explosividad potencia etcétera la segunda parte si la caída cuando ya nos acercamos a la segunda parte la segunda parte es menos afín a la intensidad pero más afín al volumen por tanto es más afín a un entrenamiento de resistencia así lo cual entre comillas y voy a simplificar demasiado bueno perdón y luego los últimos días justo antes de que sí sí justo justo antes de que venga el periodo a muchas mujeres hay un aumento de líquidos hay molestias etcétera lo cual bueno es un momento para descargarse lo cual venimos o sea yo yo mentalmente lo empiezo desde aquí si yo lo empiezo desde aquí venimos de una descarga sí con con ajuste en estos días de aquí esta semana de aquí a estas dos semanas porque depende de si le molesta mucho ya podemos empezar por aquí pero ya puedes meter más cosas más afines a la fuerza y a la explosividad más adelante y luego está estas otras semana y pico dos semanas ya puedes meter cosas más relacionadas con la resistencia así y ya está esto es así 100% cada mujer depende así pero bueno pues sí como template pues te puede ayudar si hay estudios que se ha visto que por ejemplo si dividimos esto en dos grandes fases metiendo mucho más entrenos de fuerza en la primera fase que en la segunda se han hecho estudios de metiendo más sesiones de fuerza aquí que aquí y al revés más sesiones de fuerza aquí que aquí pues es flagrante que se mejora mucho más cuando las sesiones de fuerza están en en el momento de fuerza en la primera mitad del ciclo lo cual bueno pues sí que yo creo que es una buena consideración a tener en cuenta primero adaptarse mucho a cada persona sin individualidad ante todo porque bueno pues porque hay que preguntar hay que saber cuándo le viene la regla hay que saber bueno pues hay que saber cómo le afecta y bueno y cómo tolera esto y probar si probar de bueno pues mira estamos en la primera los primeros 15 días pues vamos a aumentar más fuerza estamos en los últimos 15 días vamos a meter más resistencia sí y ya en punto número nuevo punto número 9 embarazo lo voy a dar súper rápido porque esto sí que es muy delicado y eso sí que si vais a entrenar a alguien que esté embarazada no nos forméis con dos minutos de youtube sí o dos minutos de tweets como estamos ahora sí es delicado y hay que formarse sí lo cual por eso lo voy a dar rápido porque no quiero que se confunda esto con una gran formación sobre el embarazo por favor pero a priori tres trimestres y tres trimestres primer trimestre lo más sorpresivo es que aumenta el rendimiento si hay una bomba hormonal y el rendimiento aumenta nota cultural esto se ha usado como doping si hemos hecho estas cosas sí sí hemos hecho yo no pero se ha hecho en el deporte de alto rendimiento se han programado embarazos y por tanto se han programado a abortos para sacar más rendimiento endógeno sí eso se ha hecho pero por otro lado hay mujeres que lo pasan fatal si el primer trimestre hay mujeres que lo pasan fatal lo cual bueno pues si lo pasa fatal pues 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 con muchísimo cuidado porque es el trimestre más de riesgo que hay en por tanto evitar impactos pero bueno pues si si no si no lo está pasando mal y tal se puede continuar con con la con el entrenamiento y aparte es probable que te pidan más cargas porque realmente puede seguir pues con criterio pero que sepáis que si hay un aumento de rendimiento lo hay lo que pasa que no te pases no te pases porque es el trimestre de más riesgo y ya a segundo trimestre bueno pues ya aquí empieza a ser importante o sea empieza a ser importante el tema del control de la presión abdominal si al principio no es tan importante o sea siempre hay que tenerlo en cuenta ya lo hemos hecho antes pero pero aquí ya empieza no a haber pues un bicho entonces es importante tener un control de la presión abdominal a partir de a no me acuerdo a partir de la catorceava semana creo que era que no se recomienda hacer por ejemplo ejercicio boca arriba e incluso dormir boca arriba y tal porque bueno pues porque la presión sobre sobre vasos sanguíneos en podría bueno pues pues es malo lo cual bueno pues pues keep calm sí pero contra la presión controlar presión abdominal y bueno siempre lo que pasa en esto siempre esto siempre 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 de hecho pero controlar la temperatura de frecuencia cardíaca sí especialmente a partir del segundo trimestre si se dispara temperaturas y dispara frecuencia cardíaca mal asunto lo cual hay que ir controlando la temperatura la frecuencia griega deberíamos controlarlo siempre es un indicador de rendimiento por la temperatura no pensamos nunca pues con una mujer embarazada especialmente a partir del segundo trimestre es importante que no que no suba mucho la temperatura y bueno ir atendiendo porque hay toda una dinámica así que ahora no espero que a partir de tal semana pues es bueno lo que decía no hacer cosas boca arriba yo por ejemplo soy partidario de que si ya entrenaba antes fuerza tiene que seguir entrenando fuerza pero a partir del segundo trimestre ya te diríamos sea pues ves a máquinas más si se prioriza máquinas y el tercer trimestre prioriza no sólo prioriza máquinas sino prioriza máquinas y cargas bajas porque pues porque hay que eliminar la presión abdominal en la tercera trimestre y bueno ya preparación aparte de tal si ya está pensando en el parto y no tanto en entrenarse que pueden entrenar es una mujer embarazada puede entrenar regla general el embarazo no es el mejor momento para empezar a entrenar especialmente para empezar a entrenar a alta intensidad ahora no es el mejor momento si tú ya entrenabas no tienes por qué dejarlo si adecuate y en mucho sentido común tener náuseas no tener náuseas todo va bien hay riesgo no hay riesgo o sea va a evaluar todo esto pero si tú ya estabas entrenando puedes seguir entrenando y no pasa nada muchísimas mujeres ahora que estamos ya por fin perdiendo el miedo pues pues siguen corriendo siguen haciendo las mismas actividades que hacían hasta muy 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 al final lo cual no hay que tener la tanta un miedo como si le ha tenido siempre si no pasa que hay sentido común por favor sentido común y bueno pues ya estamos acá bueno el tema de perdón el tema de hipopresivos y tal en el embarazo bueno y tan profesional me refiero que esto puede puede conllevar a la sensación de que ama pues voy a hacer hipopresivo no embarazada no tienes que hacer hipopresivos y puedes hacer posturas pero pero no 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 la parte de la de la succión y en el post hay hay un proceso también si o sea está estudiado esto en lo cual por favor informa te informa te informa te formate y ya está si es que sí sí informa te y último punto y acabamos ahora hombre bueno pues el marketing no el tema del ping washington que comentábamos a entrenar mujeres no es las mancuernas de un kilo aunque el medio de la rosita y ponerte una mini band entre los muslos bueno alrededor de los muslos para hacer booty workout obviamente puedes hacer esto sí pero puedes hacer fuerza máxima y te va bien hacer fuerza máxima y tienes que hacer hipertrofia tienes que muscular tienes que entrenar todo si tienes que entrenar todo como ya hemos hecho con sentido común si cargas muy altas donde va a haber un una amnia inspiratoria y por tanto un aumento de la presión abdominal por favor antes chequea si tienes competencia abdominal y antes chequea si es necesario hacer pues pues un aprendizaje del tema hipopresivo o qué hacemos con eso pero una vez ya está o sea tienes que entrenar fuerza no 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 tiene más y lo siento mucho pero algunas mancuernas de un kilo y medio no es entrenar fuerza no es a tener fuerza lo que no puede ser es que te pese más la aspiradora o te pese más la caja de leche de los 9 litros de leche que lo que haces en el gimnasio no puede ser o sea tú en el gimnasio que tienes que entrenar y es donde tienen que ver las cargas más allá de lo que sea tu día a día no al revés si no puede ser que en el gimnasio hagas a tres series de 25 repeticiones con un kilo o sea no tiene ningún sentido esto no tiene ningún sentido ojo es todo planificado y programado no 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 digo no es que me ha dicho rober que desde el primer día en pesos máximos y a reventar no si hay todo un proceso que ya hemos hablado muchas veces y obviamente al principio pues habrá que ganar resistencia muscular pero luego hay que ir a por la hipertrofia hay que generar músculos y el músculo es tu amigo si te va a ayudar a la postura te va a ayudar para todo te va a ayudar por suerte para la estructura y para no lesionarte sí para poder seguir entrenando bien y que hormonalmente porque el músculo es un órgano endocrino pues todo funcione correctamente y que de mayor todo vaya bien sí que densifique es más y tengas más fuerza y que la caída en la vejez sea mucho más suave pero por favor entrena bien entra de verdad dejemos ya las mancuernitas de un kilo y medio y de centrarnos sólo en entrenar glúteos ya olvidemos ya la estética que la 7 es importante sí pero la salud no es más igual por favor entrenamos fuerza tenemos fuerza tenemos fuerza porque todo va a ir bien y ya está es que me enfado mucho con el marketing porque bueno porque a mí me han pedido puedes hacer una formación de ejercicios para la mujer y digo sí son los mismos que para el hombre no 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 me refería a glúteos y qué pasa que no tiene ningún sentido no 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 tiene ningún sentido ojo ahí que hemos dicho que el abductor los adultos de caderas son importantes sí sí lo son especiales si tienes ángulo q etcétera pero pero que no te convierta esto en en la moda dice que tengo que tener un culo grande de la cintura pequeña a mí me llegó a decir de no es que me han dicho que no tengo que hacer oblicuos porque me porque me puedo muscular los entonces no queda estéticamente bien pero que estamos diciendo no o no no puedo hacer hombros porque entonces claro se me verán muy grandes y el vestido de tirantes no me va a sentar bien pues no se cambiamos un poco el criterio cambiamos un poco la moda porque hay que tener músculo ya lo hemos visto mil veces y la ciencia no para decirnoslo el gran problema de la sociedad es que no tenemos músculo por favor entrenamos fuerza punto para medir un poco de tiempo me dio un poco de tiempo pero ya está sí ya está para deciros esto muchas gracias por haberme acompañado esta tarde bueno si lo veis en diferido cuando lo veis en youtube que en un par de días está en youtube muchas gracias por haberme acompañado este rato recordar que la semana en el domingo que viene no no podré hacer streaming a ver si que puedo hacer un vídeo pero no sé pero no podría porque tengo trabajar y se ve que bueno pues se ve que hay que comer y hay que tener ingresos en esta vida por tanto el domingo que viene tengo una formación de todo el día y bueno pues pues nada pues en el chat o se ha puesto el link de disco el link del canal de youtube etcétera etcétera a apoyarme suscribirse cabrones y si tenéis cuatro duros pues dármelos si invitamos un café o dadme dinero en patreon y nada y bueno y sobre todo esto deciros que tengo muchas ganas de que llegue junio porque la verdad es que tengo muchas ganas de hacer muchas cosas y el día a día de mayo y de abril no me ha dejado así que bueno pues sobreviviremos ya está ya me voy que os cuidéis mucho y nos vemos en 15 días en directo y siempre que queráis en diferido o en discord cada día vale venga chau pescao y